Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Si tú aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas aquí abajito. Va a estar apareciendo un botoncito rojo, el cual dice suscribirse. Lo único que tú tienes que hacer es darle clic y ya vas a pertenecer a esta bella familia. Por supuesto, te invito a que me sigas en mi red social favorita que es Instagram. Mi usuario te va a estar apareciendo aquí en pantalla y por supuesto, los links directos van a estar apareciendo en cajita de información. Y hablando de Instagram, yo sé que se ha causado un revuelo y un mitote grande porque ustedes han visto que he subido historias utilizando exóticos colores de ojos y todo el mundo me ha preguntado, Yoshime, ¿dónde sacaste esos pupilentes? Pues se acabó el misterio, chicas, se acabó el misterio. El día de hoy les platico todo acerca de los nuevos pupilentes que he venido utilizando. Como lo dice el título del video, el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre los pupilentes que he estado utilizando últimamente. Y es que sí, yo sé que a ustedes se les hace súper, pero mucho, bastante. Es diferente porque nunca me habían visto, o sea, hasta yo me miro en el espejo y digo, ¡ay, Yoshime! O sea, eres tú, realmente eres tú. Y es que las personas que cambian, o sea, un cambio mínimo que tú hagas rápido, o sea, rápido se ve, se siente, la Yoshime está presente. Déjenme les cuento, yo tenía ya muchísimo tiempo queriendo comprarme unos pupilentes. Tenía muchas, muchas ganas de hacerme un maquillaje con unos ojos de color clarito. No sé, siento que luce muchísimo los ojos. No estoy diciendo que unos ojos cafés, así como los míos. Bueno, no los que traigo ahorita, porque ahorita traigo pupilentes. Pero mi, mi ojo, mi color de ojo normal también luce. Claro que sí, no necesitamos tener un pupilente, o más bien un... ¿Qué? Ya me enredé. No necesitamos tener ojos claros para que un maquillaje luzca. Pero estamos de acuerdo que sería algo diferente. Bueno, la idea yo la tenía desde hace mucho. Decía, ay, Dios mío, permíteme que alguna empresa me contacte. Y si no, pues nos voy a tener que ir a comprar. Afortunadamente, me tocó la suerte de que dos empresas, chicas, después de quererlo por tanto tiempo, dos empresas de pupilentes me contactaron al mismo tiempo. O sea, fue algo así como que... ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Es la misma empresa? ¿O cómo? Pero no, son dos empresas diferentes. Y créanme que ahorita agradezco que esas dos empresas me hayan contactado. Porque así puedo tener la oportunidad de decirles las diferencias que yo siento entre un lente de contacto y el otro. En estos momentos traigo unos lentes de contacto. Yo sé, no sé si la cámara los va a alcanzar a captar. Yo me estoy mirando aquí en el monitor y realmente me miro los ojos cafés. Pero de repente el monitor altera un poco los colores. Así que ya que esté editando este video, seguramente me voy a dar cuenta si sí los capta o no capta el color de estos lentes de contacto. Déjenme les hablo sobre la primera compañía y les estoy hablando de Iris Beauty. Ellos me enviaron dos tipos de contacto. No, bueno, no dos tipos, sino dos colores, dos tonalidades. Y la primera... Plebe, espérenme. Oh my God. Es que he estado haciendo muchos videos. Ya no me queda voz. Les decía, me enviaron el tono Powder Brown. Y la segunda tonalidad es Pearl Gray. Ustedes saben que mi inglés es medio chafón. Y déjenme les enseño. Vienen así, traen... O sea, yo no sé qué está pasando en este momento. ¿Será que ya estoy cansada? ¿Será que tengo que poner un stop? ¿Me tengo que tomar un break? ¿O qué? ¿Qué me sugieren? Los lentes de contacto vienen separados. Uno en cada cajita como estas. Cada cajita viene con su agüita. La que se necesita para mantener, no sé, la frescura, la hidratación de los pupilentes. Y también vienen con el estuchito. Es algo muy práctico. Lo ponen aquí adentro y listo. Hace aproximadamente dos semanas que me enviaron estos pupilentes. Yo me los probé. Batallé muchísimo al principio. Pero no le he hecho la culpa a los pupilentes, sino más bien me lo he hecho la culpa yo misma. Porque no tenía idea de cómo ponerlos. Me molestaba mucho el ojo. Soy una persona como muy ansiosa y no me gustaba sentir nada en mi ojo. O sea, de verdad que batallé muchísimo. Y ya después con el tiempo le vas agarrando el rollo de cómo ponerlo. Vas viendo más o menos cómo reaccionan tus ojos. Cómo es que tienes que voltear. Bueno, es una cosa de acostumbrarse. Es todo un proceso. Pero lo que sí les quiero decir es que ahorita que estaba grabando el video. Y que obviamente les quería hacer la toma para que miraran la tonalidad de cada uno de los pupilentes. Me puse uno y me doy cuenta que me empieza como a picar demasiado. Dije, ok, a lo mejor me lo puse mal. A lo mejor está reseco. Porque esas son las probabilidades que existen al ponerte un pupilente. Si te molestan es una, quizás esté al revés. Dos, quizás le falte hidratación. Tres, está mal puesto. O sea, puede ser por varias cosas. Si aún así te sigue molestando, a lo mejor algo tienes en el ojo. Algún granito, qué sé yo. El caso es que me lo puse y me molestaba muchísimo. Me lo quité y me lo quise poner en el otro ojo. Y me pasó lo mismo. O sea, me picaba mucho. Me lastimaba mi bolita aquí. Y cuando me lo quité me di cuenta que estaba trozado. Está totalmente trozado de la mitad. Se le hizo una abertura. Entonces yo me quedé, a ver, a caray. No he checado cuánto cuestan estos pupilentes. Porque no quería hablarles de precios. Cada país es diferente. Recuerden, no tanto el precio, sino el costo del envío. Así que por eso no voy a hablar de precios. Pero sí dije, o sea, tengo dos semanas con ellos. Casi no me los he puesto. O sea, acaso unas tres veces me los puse. Y no es como que anduve todo el día con ellos. O sea, bueno, nada más ponérmelo. Anduve quizá una hora con ellos para ver cómo los sentía de comodidad. Y listo, me los quitaba. Y el verlos trozados a la mitad me hizo pensar en la calidad de los productos. No quiero ser tan agresiva con la marca. Porque a diferencia de estos, los que son pearl grey están en excelentes condiciones. Me lo puse, no me lastima, se acomoda perfecto, no está trozado, tienen el mismo tiempo. Entonces no sé, no sé si realmente fueron mis pupilentes los que venían mal de fábrica. O fue que yo hice algo que... algún descuido, qué sé yo, y que hizo que se trozaran. O simplemente fueron ellos. Estos duran un año, si no me equivoco. Déjenme leerlo, eh. No dice la duración de estos, pero creo que duran un año. De todas maneras, les voy a dejar todo en la cajita de información por cualquier cosa. Pero sí me decepcionó bastante. Sobre todo porque era la tonalidad que a mí más me gustaba. Les voy a insertar un clip para que miren. Bueno, me puse el pupilente que estaba bien. O sea, el pupilente que no se trozó ni nada. Para que alcanzaran a ver. Me gustaba mucho la tonalidad de este pupilente. Pero no sé, la verdad, no sé qué pasó. Los Pearl Grey, sí. O sea, los Pearl Grey son así como... Son bastante de muñeca. Se ven muy, muy falsos, a mi opinión. Creo que no los usaría en la calle. Creo que no es para el diario, vamos a decirlo así. No, siento que se ven bastante, bastante, bastante falsos. Como de muñeca. O sea, no me gustan. Me gusta más como para unas fotos, para aquí, para sentarme con ustedes un video. Pero no para salir con ellos. De la misma marca me enviaron también un lápiz delineador. Que de este ya les tengo una reseña. Si a este momento ya se publicó la reseña, se las voy a dejar por aquí, por arriba. Para que vayan a verla. Porque vale la pena. O sea, este producto, a diferencia de los pupilentes que se me trozaron, vale completamente la pena. Chicas, tienen que ir a ver la reseña de este delineador. Ahora, pasándonos a la otra marca de pupilentes. Les estoy hablando de la marca Elite. Déjenme, se los enseño. Vienen en una cajita como estas. Es Elite. Creo que ellos se encuentran en la Ciudad de México. Ellos me enviaron cuatro tonalidades. Ahora, de estos sí tengo mucho que decirles. Porque son completamente diferentes a los iris. De los que les acabo de mencionar. O sea, estos son lentillas semi-opacas. Yo en mi ignorancia decía. Bueno, pues, ¿qué es eso que es semi-opaco y la fregada? Pues resulta que estos lentes de contacto, a diferencia de los demás que hay en el mercado. Al ser semi-opacos. Y, o sea, desde que ustedes lo abren, ven el lente y dicen. Ah, caray. O sea, esto no se parece a ninguno de los pupilentes que yo he visto. O sea, parecen, se ven como totalmente transparentes. No traen casi nada de color. No traen nada, nada, nada. Yo dije, oh my God. Creo que se equivocaron. No me enviaron los pupilentes que me iban a enviar. ¿O qué? ¿Qué pasó? Pero no, chicas. Al ser semi-opacos, lo que hace es que se funden con el color de tus ojos. Y hace, te hace un aspecto muy, muy natural. Y de eso ustedes se pueden percatar. Vean, los que traigo ahorita son. Déjenme ver porque ya ni me acuerdo. Ahorita les digo, en pantalla les pongo cuáles son los que traigo puestos. Pero si ustedes me los miran, no pareciera que traigo pupilentes. Porque no se mira ese color intenso, fosforescente. De ese que dice, volteame a ver porque traigo pupilentes. No se ven falsos. Se ven bastante, bastante naturales. Y aquí sí entra bastante esta cuestión de los gustos. Yo al principio decía, cuando recién me puse uno de estos, dije, no, no. Estos no son para mí. Si yo me pongo pupilentes, yo quiero que se me note que traigo pupilentes. Después, con el tiempo, fui viéndome y fui notando la diferencia. Y dije, no, es que en realidad sí. O sea, en mi opinión, valen completamente la pena. Pero les vuelvo a repetir, esto ya es cuestión de gustos. Si tú eres de las personas que te gusta que se te miren verdes claritos los ojos. Porque vamos a hablar, claro, hay algunos pupilentes que son verdes, pero son verdes muy naturales. Estos que yo traigo aquí son verdecitos, pero es como que me los tienen que mirar muy de cerca, vean. Para que ustedes logren ver la tonalidad de verde que tiene. Si ustedes me miran de lejos, van a decir, Ayushime, ¿qué traes diferente? ¿qué traes diferente? Pero no van a, o sea, no van a ser el centro de atención. Te van a dar ese toque diferente. Pero no van a decir, volteen a ver a la Ayushime porque trae ojos de color. A continuación, les voy a dejar las imágenes en donde les presento cada una de las tonalidades. Tanto de la marca Elite como de la marca Iris. Lo hice frente a una ventana con luz natural para que ustedes puedan ver la diferencia. Porque obviamente una cosa es estar aquí frente a las luces y otra cosa es estar ya con luz natural. Por eso era importante que ustedes miraran la tonalidad real de cada uno de los pupilentes. Así que aquí se las dejo. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ustedes ya miraron esas tomas, ahí les van mis pensamientos finales acerca de estos pupilentes. Les hablo un poquito de los de Iris. Iris me parece que es una marca, no sé, como todas. Tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Quiero pensar que los que se me trozaron fue simplemente por algún mal manejo mío o porque salieron mal de fábrica. Pero, como les digo, los otros me resultaron bastante buenos y sobre todo el delineador. O sea, el delineador salió muy, muy bueno. Me gusta la gama de tonalidades que tiene. Pero sí me decepciona un poquito el hecho de que a dos semanas se me haya, pues, destrozado uno de los pupilentes. Entonces, no entiendo por qué. Y pasándonos a los de Elite. Estos sí me tienen bastante contenta porque, número uno, no se sienten. O sea, son bastante fáciles de poner a comparación a los de Iris. Los de Iris me costó un poco más de trabajo ponérmelos. Me costó un poco más de trabajo acostumbrar el ojo. De repente sentía la molestia. O sea, tenía que parpadear mucho así para que se acomodaran. Había veces en que no se me acomodaban tan, tan rápido. Entonces, sí era como un poco tardado. En comparación con los de Elite. Estos, en cuanto te los pones rápidamente, se ponen en el iris de tu ojo. Y no batallas nada. No sientes que trae nada. Creo que la lentilla es mucho más delgadita. Y eso permite, pues, que sean como casi invisibles en tus ojos. No se sienten de verdad. No se sienten en lo absoluto. Me gusta muchísimo la idea que sean semiopacos. Que sean así tan naturales. O sea, no son, no son falsos. Y eso me gusta muchísimo. Ahorita, en este momento, traigo las lentillas Amber. Y me gustaron mucho. Mucho, mucho. La verdad, me gustaron mucho. Hasta ahorita, o sea, hasta este momento, les puedo decir que entre Iris y Elite. Me quedo con Elite. Ellos tienen una gama más amplia, o sea, más tonalidades que las que me enviaron. Pero sí, entre esos dos me quedo con Elite por muchas cuestiones. Por naturalidad, por comodidad y por durabilidad. Algo que no pude ver con la marca de Iris. Y chicas, ¿qué onda? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se pondrían pupilentes para salir? ¿Les gusta la idea de utilizar pupilentes? ¿Los han utilizado? Me encantaría leer sus opiniones aquí abajito en comentarios. Y ahí está, chicas. Se acabó el secreto. Ahí tienen de dónde fue que yo conseguí estos pupilentes. Espero que les haya ayudado un poquito. Si es así, no olviden regalarme un like, suscribirse al canal y compartir el video con sus amistades. Yo sin nada más que decirles, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!